Edwin Van der Sar ha concedido una entrevista a AFP para hablar de la eliminatoria de octavos entre el Ajax, club en el que ejerce de director general, y el Real Madrid. Pero, además de este duelo, también comenta el fichaje de Frenkie De Jong por el Barça, de la posibilidad que De Ligt acabe siguiendo el mismo camino y, de hecho, de la estrecha relación entre los Blaugrana y los Ajax. Cuando le preguntan si le sabe mal haber dejado escapar a De Jong, reconoce que cuesta, quieres construir tu propio equipo para estar en el nivel más alto y esto es más factible con equipos que permanecen con los mismos elementos. Sin embargo, asume que es ley de vida, nosotros estamos en un equipo pequeño, sabemos que hay clubes más grandes. Cuando un jugador como De Jong va al Barcelona no es fácil de aceptar, pero se ha formado con los entrenadores y la gente de aquí. Y eso es también un motivo de orgullo. Además, sabe que estará en buenas manos y que seguirá creciendo. Para Van der Saad, De Jong es un futbolista de los grandes al que le ve similitudes con dos realidades ya contrastadas del fútbol mundial, me recuerda un poco a Isco del Real Madrid, con el centro de gravedad muy bajo, e incluso a Aidan Hazard, por la manera, por la manera en la que regatea el trata de zafarse de los rivales. Frente hace de todo eso, pero en el centro del campo. De Lille será, al parecer, el próximo en irse, y el director general del Ajax, pese a que el interés por el central llega desde muchos y diversos puntos, reconoce que el Barça es una de las opciones más apetecibles para cualquiera, la relación con el Barcelona es excelente. Y revela una conversación con el presidente del Barça para explicarlo, Josep María Bartomeu dice que el Barça es el hijo y el Ajax es el padre. Pero el hijo tal vez haya superado ahora al padre. El hijo es mayor de edad, ya no lo podemos tener más en los brazos.